Los bisontes europeos se especializan como guardabosques. Una iniciativa en Reino Unido está introduciendo al bisonte salvaje en los antiguos bosques de Kent para conservar su biodiversidad. Además permite que los primos europeos del famoso bisonte americano puedan ser útiles y no terminen desapareciendo. El bisonte es capaz de controlar los hábitats de una manera que ningún otro animal puede. Son el mamífero terrestre más grande que tenemos hoy en día y pueden realmente empujar la densa vegetación. También les encanta comer la corteza de los árboles, lo que es fantástico para matar árboles de forma selectiva, de forma que puedan caerse y crear luz para el suelo del bosque, lo que es muy bueno para diferentes plantas, todo tipo de insectos, en fin, todo ese tipo de cosas. Esto significa que ya no tenemos que hacer tanto con las motosierras. Son los mamíferos más grandes del continente europeo y están en peligro de extinción. Los candidatos exitosos para ser guardabosques serán entrenados primero en Países Bajos. Los bisontes están entre las especies principales de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea para 2030, presentada por la Comisión en la primavera de 2020.